Estos dos sujetos, abuelo y tía de una menor de 14 años, fueron detenidos por las autoridades por abusar sexualmente al parecer de la menor. Logra dar dos importantes capturas a una persona de 49 años y una persona de 27 años. Estas personas son desindicadas de al parecer acceder carnalmente y cometer delitos sexuales contra mujer o persona menor de 14 años. Todo parece indicar que el abuelo de 49 años esperaba que sus familiares salieran a hacer algún tipo de diligencias o actividades personales para accederla carnalmente. Del mismo modo, el tío de 27 años esperaba que lo dejaran solo y cometía delitos sexuales. Con esta menor tenemos prácticamente unas diligencias y elementos materiales probatorios que nos van a ayudar a poner atrás de las rejas a estas personas. La policía pudo descubrir el aberrante caso de abuso porque una familiar de la niña denunció. Bueno, tras arduas labores de investigación e inteligencia con nuestras especialidades, logramos obtener algunos elementos materiales probatorios y lograr algunas entrevistas a algunas personas y lograr algunas claves o algunos puntos o entrevistas que nos dieron con la captura de estas personas. Todo parece indicar que estos familiares aprovechaban que la menor estuviera sola para accederla carnalmente. Los hombres de 49 y 25 años eran puestos ante un juez con control de garantías quien tendrá que definir su situación jurídica.